Vámonos No me interesa saber No compartió tu pasado Solo me quedaré con ser Que vendí igual que te he amado Y que te hizo mujer Bendito por haberte enseñado a besar de esa manera A compartir tus bellas caricias y en la cama esa entrega Tu cuerpo, tus caricias, mi amor Y el calor de la pasión A no saber que tu virginidad la robara otra persona A no saber que te tuvo entre sus brazos y te sentiste sola A no saber que dejó libre en tu vida el mayor de tus tesoros El que hizo que te amara junto del alma mi amor Es virgen tu corazón Consentimiento Consentimiento Para ti Para ti Para ti Para ti Gracias.